Agentes de la Guardia Civil de Guadalajara han detenido e imputado a un vecino de Alvarez por un presunto delito de maltrato animal. El detenido ahogó a un perro de su propiedad en el pantano de Almoguera, como refleja esta horrible imagen captada por el Seprona. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a través de la llamada de un ciudadano que comunicó que en la presa del pantano de Almoguera se encontraba flotando el cadáver de un perro. Personada en el lugar de los hechos una patrulla, se procedió al rescate del animal. Y en este momento, los agentes descubrieron que el perro, un pastor alemán, había sido arrojado al agua con un bozal en el hocico, las patas atadas con unas bridas y un collar de cuero en el cuello con una cadena de paseo que estaba atada a un bloque de hormigón. Al comprobar el microchip, los agentes dieron con el propietario, un vecino de Alvarez de 44 años y nacionalidad española.